El tema boleto estudiantil para nuestra ciudad, por la particularidad de convivir en una comarca, compartiendo nuestra vida cotidiana con una ciudad como Carmen de Patagones, que pertenece a otra provincia, hace que todo lo que tenga que ver con el boleto local, el boleto estudiantil local, está contemplado en la concesión del servicio de transporte público de pasajeros local, en el cual se establece que el boleto estudiantil es el 25% del boleto plano. Por otra parte, las rutas dentro de la provincia, por ejemplo, hoy tenemos Viedma del Cóndor, que si bien es dentro del mismo ejido, se ha mantenido el contrato hasta el vencimiento, el contrato de forma provincial, también tienen un marco legal dentro de una ley provincial que establece que el boleto estudiantil es el 50% del boleto plano. El problema surge con este sistema de transporte interjurisdiccional, en el cual estamos abarcando dos provincias, y que por supuesto no se puede aplicar ni la ley provincial de Buenos Aires, ni la ley de provincia de Río Negro, y lo que estamos nosotros pidiendo es que sí se contemple una situación especial, pero que de alguna manera el boleto estudiantil comarcal exista. Esto viene a colación de un anuncio que hace la provincia de Río Negro, el gobierno de la provincia de Río Negro, el año pasado, en donde establecen que se creó una comisión de seguimiento del transporte público de pasajeros Viedma-Patagones, mediante la cual se va a regular ese servicio de transporte público de dos provincias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Zipoletí-Neuquén, y en otros puntos en los cuales compartimos transporte público de pasajeros entre dos provincias. Bueno, puntualmente el que nos ocupa se llama unidad número 4 para el servicio del Ministerio de Transporte de Nación, y esta comisión la presiden el subsecretario de transporte de Río Negro y el de Buenos Aires. Desde el momento en que nosotros nos enteramos, por los medios que, además por información oficial del gobierno de Río Negro que se había creado esta comisión, es que le pedimos desde el Consejo Deliberante que sea prioritaria el tratamiento de un sistema de boleto estudiantil comarcal. Bueno, las comunicaciones fueron varias en el año pasado, no hubo respuesta positiva porque, de hecho, el subsecretario nos comentaba que no habían vuelto a reunirse después de esa primera indicación de la creación de esta comisión. Y bueno, ahora surge nuevamente este pedido y volvemos a retomarlo como una exigencia de alguna manera a las autoridades que les compete, porque estudiantes de Viedma y de Carmen de Patagones, representando en general a sus compañeros, pero puntualmente de la Universidad Nacional de Río Negro, del Centro de Estudiantes y del Centro de Estudiantes del Instituto de Artes de Carmen de Patagones, vinieron con este reclamo al Consejo Deliberante, así como, tengo entendido, lo llevaron también a la Municipalidad de Viedma, al propio subsecretario de Transporte. Y bueno, le volvimos a enviar una nota. Nosotros creemos que ha pasado un tiempo más que prudencial para volver a reunirse, para volver a tratar este tema y otros temas que tienen que ver también con el transporte público de pasajeros entre Viedma y Carmen de Patagones, como por ejemplo la implementación definitiva de la SUBE, que trae muchos beneficios a los usuarios. Y que bueno, estamos solo con el lanzamiento de la comisión, pero sin ningún avance significativo en la materia.